Para llegar aquí es por taxi acuático, lo tomas en Boca de Tomatlán. El transcurso de Boca son Gasánimas, Quimisto, Mahawas, Caletas y Yelapa. Solo son 35 a 45 minutos de viaje de taxi. Yo me encargo de la destilación de lo que es el raizilla. Aquí en nuestra hacienda tenemos como unas 10, 15 variedades de lo que es el agave. Invitarlos a todos, lo que es el municipio de Cabo Corrientes y probar el rico raizilla de aquí. Aquí en esta hermosa bahía de Teguamixtle, que es la capital de la Oción, que los invitamos a conocer este hermoso paraíso. Estamos a 45 minutos de Cabo Corrientes. Teguamixtle los espera para conocer sus verdaderas bellezas. Las actividades de aquí son el recorrido a la cascada, montar a caballo, kayak, manachut. Les hacemos una cordial invitación para que nos visiten.